Este luce del tiempo cuando toda la oscuridad tus estrellas brillaron, alumbraron mi esencia la codicia del mundo tu sorpresa, tu resplandor encerró tu calor, inventaron la guerra y podría viajar hasta el centro del mundo y no vas el calor de la humanidad y podría llegar cruzando las estrellas a la boca del sol y volver con él su verdad herederos del fuego que hemos vuelto para luchar nuestro triunfo será de la tierra con vida no reniegues tu origen recupera tu libertad es cuestión de dejar que la vida se encienda y podría viajar hasta el centro del mundo y no vas el calor de la humanidad y podría llegar cruzando las estrellas a la fuerza del sol y volver con él su verdad abuelito fuego abuelito fuego abuelito fuego abuelito fuego consorcio abuelito Hey, 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 hey. Él podría dejar hasta el centro del mundo, y robar el calor de la humanidad. Él podría llegar cruzando las estrellas, a las pocas del sol y volver con él, su verdad. ¡A bonito fuego! 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 ¡A bonito fuego!